¡Baste! Viste tú el que me dejó partir Ahora yo soy mi vida, te juro mi herida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Ahora yo soy mi vida, te juro mi herida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida ¡Ven! Haz la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más Ya está mi vida, ya me hizo olvidar Haz la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más Ya está mi vida, ya me hizo olvidar ¡Wila! Sal por esa puerta y no vuelvas más Mi vida ya te olvidé, no te quiero ver más No insistas, que nunca te voy a perdonar Lo pasado es pasado y ya no vuelvo más Ya tengo a otro que me hace tigrar Ya tengo a otro que me hace soñar y suspirar Ahora soy feliz, no te lo puedo contar Lo mejor es que te vayas y me dejes en paz Ahora yo soy mi vida, te juro mi herida Me devolvió la alegría, me devolvió la alegría, quedaba por perdida Ahora yo soy mi vida, te juro mi herida Me devolvió la alegría, quedaba por perdida Haz la vuelta y déjame en paz, de ti no quiero saber más Ya tengo a lo mejor es que me hace soñar y 밝혔an Ya tengo a mi vida, te juro mi herida Porque mi amor, que no estés, que te encuentro, que si me quieres, yo fui tu tiempo de mala suerte Me tira y tu engaño, ya yo lo olvidé, ahora hay otro en mi vida que me hizo entender Que las cosas no son, papi, como la predicaba, engañándola, tomando, esa era tu jugada Pero bueno, es el tiempo y es si te lo olvido, aquellas cosas ya murieron, así es el destino Yo sé que vas a pasar, lo que yo pasé, te arrepentirás por no haber sabido querer Ahora hay otro en mi vida, me curó mi herida, me devolvió la alegría, me daba por perdida Ahora hay otro en mi vida, me curó mi herida, me devolvió la alegría, me daba por perdida El sello que pesa nuevamente Panamá Music Con la abuela Solita Dempra Con la factoría ¡Suscríbete al canal! CC por Antarctica Films Argentina